... 12 naciones de la Cuenca del Pacífico anunciaron en la jornada de ayer un pacto sobre el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, TPP. Así lo llaman en todos lados, son sus siglas en inglés. ¿Por qué decimos lo que decimos? ¿Por qué hablamos de cómo Estados Unidos hace valer nuevamente su poderío? Aquí empezamos a mostrar. Tras una fuerte campaña de promoción de Estados Unidos, este país y otras 11 naciones se pusieron de acuerdo sobre los términos del controversial TPP. Alianza que busca regular un gran número de áreas que parten desde el comercio de lácteos hasta la regulación laboral, derechos de autor, patentes, inversiones estatales y medio ambiente. Las negociaciones del TPP iniciaron en marzo de 2010 y desde entonces se caracterizaron por algo, el secretismo. Y es que la discusión del acuerdo en los últimos cinco años ha sido paradójicamente a espaldas de la comunidad de los países afectados. Y lo poco que se conoce hasta ahora ha sido por las filtraciones de textos oficiales, como las realizadas por Wikileaks en noviembre de 2013. La firma del acuerdo abarca el 40% de la economía global y el gobierno estadounidense asegura que eliminará más de 18 mil impuestos sobre mercancías procedentes de ese país, garantizará el empleo y protegerá el ambiente. Sin embargo, la postura de organizaciones civiles y grupos de interés desde trabajadores de la industria automotriz en México a las grandes productoras de leche en Canadá es contraria. Consideran que el TPP es una amenaza y denuncian que favorecerá a las grandes transnacionales. En consecuencia, el tratado violentará los derechos laborales, la soberanía de los estados y el medio ambiente. Al TPP lo integran Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam. En este sentido, supone el mayor acuerdo comercial regional de la historia y por ello los sectores más interesados pretenden utilizarlo como una herramienta para establecer un nuevo marco normativo para el comercio. Pero a pesar de denominarse tratado de libre comercio, este no solo abarca temas comerciales sino aspectos sobre la libertad de internet, derechos de autor y la protección de patentes o la salud. Organizaciones como Oxfam América y Médicos Sin Fronteras ya han alertado sobre las desventajas que representaría en materia de acceso a la salud por su incidencia en el alza de precios de los medicamentos. Además, una de las mayores preocupaciones es su impacto en la producción de medicamentos genéricos y la protección desmedida a las grandes farmacéuticas. Asimismo, entre los objetivos principales del TPP figura la privatización de empresas, un paso a favor de las transnacionales. El respaldo a estas involucra el sector minero, telecomunicaciones y servicios públicos, lo que evitará que gobiernos de los países miembros discriminen a las empresas extranjeras que se desempeñen en dichas áreas y también dará potestad a las transnacionales de demandar a los estados miembros que violen el marco legal.